... Bienvenidos a este debate sobre las torres Félix sí o torres Félix no organizado por el Colegio de Geógrafos de Andalucía Bueno, quería comenzar primero pidiendo disculpas por este terrible resfriado que arrastró que no ha sido de subir a la torre a controlar porque piso va, pero me voy a obligar a tener algún que otro Kinex en la parte, no pasa nada, seguiremos con ello En cualquier caso, primero, me gustaría que los que podáis, si queréis, avanciéis a los primeros puestos los que queráis, lo digo porque tampoco somos demasiado y si queréis por lo menos estamos un poquito más cerca y podemos debatir eso, lo que hemos dicho, que es un debate, un debate público, no un monólogo, un debate aunque vamos a tener, de nuevo, ponentes de lujo para este momento Para comenzar el acto, sin embargo, primero, le vamos a dar la palabra a la persona, al presidente del Colegio de Geógrafos que ha sido quien ha promovido este debate, que es Enrique Hernández y le gustaría que nos diera la palabra que le pidiera a todos los que nos dieran. Enrique, por favor Muchas gracias, José Luis. Solamente dos minutos para darle la gracia a todos los que han querido participar sobre todo a los dos ponentes, que son personas del máximo conocimiento, seguramente, hoy en día en Sevilla sobre este problema ocuano. Por supuesto, también a los representantes de las organizaciones que han querido venir a debatir y, como no, a nuestro monólogo que también gentilmente ha decidido acompañarnos y es un comunicador de primera, como es José Luis Rosa. Solamente decir una cosa. Yo no creo, o no sé, si después de este debate, del tiempo que estemos aquí participando conseguiremos llegar entre todos a algún tipo de acuerdo o conclusión. Seguramente no. Tienen todos ideas bastante claras. Pero sí me gustaría que llegásemos, por lo menos, al acuerdo sobre un asunto, sobre un tema. Y esa idea sería la siguiente. En Sevilla, los ciudadanos convocados por ciudadanos son capaces de hablar, de dialogar, de confrontar opiniones, conocimientos, experiencias, valores incluso, ideas, en un ambiente de respeto, de tranquilidad, de confirmar cada uno de sus opiniones, de escuchar a los demás y hacerlos los ciudadanos. Un foro puramente ciudadano, más allá de los foros políticos que deben de existir, como no, en la soberanía, en los órganos competentes, los foros mediáticos también, como no. Pero quizás faltan sitios como este, como este podría llegar a ser. Un sitio donde los ciudadanos, con los medios disponibles, gracias a esta magnífica sala del Parlamento de Italia, ciudadanos convocados por ciudadanos para debatir sobre un problema urbano, y en nuestro caso un problema territorial, que es lo que nos trae aquí como geógrafos que somos, ¿no? Pues nada, todo el tiempo ya que el Colegio de Geógrafos cumple su función hasta este instante, de convocarles a todos y damos un paso atrás para que la Asamblea, coordinada por su moderador, José Luis Losa, organice este debate y estamos deseando ya escucharle a todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique. Bueno, vamos a comenzar sin demasiados preámbulos para explicar qué es la Torre Pelio que estamos haciendo. No voy a hacer un prólogo sobre qué hay y qué se está construyendo a escasos 500 metros de aquí, porque creo que todos lo conocemos. Unos a favor, otros en contra, casi nadie equidistante. Os cuento un poco el formato de lo que vamos a hacer. Tenemos, desde luego, documentos de lujo que nos van a explicar cada uno de sus argumentos a favor o en contra de la Torre Pelio. Tenemos también representantes de colectivos, de colectivos ciudadanos que, como sabéis, se han movilizado mucho a favor y en contra. Coincido en que había dos de ellos que tienen más socios o que tienen más representatividad y los tenemos aquí para hablar. Y, finalmente, vamos a ver un turno de debate para que cada uno de los que estáis aquí podáis expresar vuestras opiniones, después os contaré los tiempos. Y lo único que voy a pedir, como Enrique, es que sea un debate encendido. Que, al terminar unas intervenciones, aplaudáis, pataleéis o hagáis lo que queráis. Pero que respetemos los tiempos de la intervención de los demás y que seamos conscientes de que, además de hablar, de dar nuestro punto, lo venimos también a escuchar. Un último apunte, como periodista, solo quiero recordar que hoy se está celebrando el Día Internacional de la Iberta de Prensa. A esta hora, ahí en la Plaza Nueva de Sevilla, hay una concentración de cientos de periodistas, al igual que en otras 45 ciudades españolas. Y, únicamente, pues, de formación profesional por parte del gremio, dar todo el apoyo de aquí a sus compañeros. Dicho lo cual, vamos a presentar a nuestros ponentes. Dos personas, voy a decir, aquello es un lujo tenerlas aquí, que es muy típico, pero, además de tener un debate de altura, no tanto por la altura de la pobre, que también como por la capacidad intelectual de ambos, les quiero dar las gracias por estar aquí y, además, por el interés en estar aquí. Porque lo han demostrado en estos días con muchísimo interés en estar aquí y confrontar sus ideas. El primero de ellos es Víctor Fernández Salinas, que es profesor titular de Geografía Humana en la Facultad de Geografía y Historia de la Universidad de Sevilla. Tiene un extenso currículum que no me voy a parar a contar, para no alargar esto más, pero, seguramente, muchos le conoceréis porque es miembro del Comité Español de ICOMOS, que también sabéis casi todos que ICOMOS es el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios de la UNESCO. Él es un firme detractor de la torre, está absolutamente en contra de la torre. Jaime Montaner, por contra, Jaime Montaner, no sé yo, es la otra persona, el otro potángulo ponente que tenemos, que es arquitecto, ha sido consejero de la Junta de Andalucía, consejero de Economía de la Junta de Andalucía varios años, y ha sido el autor de varios informes para la Junta, para el Ayuntamiento, a favor de la construcción de la Torre Pérez durante los dos últimos años. Los dos nos van a obsequiar sus conocimientos, sus argumentos a favor o en contra de la torre. Para ello les vamos a dar 15 minutos cada uno, 15 minutos, vamos a robar por favor que les estemos estrictos, para después dar mucho más juego a la participación de todos los que están aquí. Y decía que me da absolutamente igual quién comienza, creo que Víctor había dejado ya el pendrive puesto de la diapositiva, con lo cual, Víctor, por favor, muchísimas gracias y agradezco. Muchas gracias. Quería empezar agradeciendo y felicitando, además, a Arpegios Geógrafos por esta iniciativa, que no solamente entronca con los objetivos fundamentales de esta institución, tan consolidada ya en los últimos años en nuestra comunidad, sino que además debiera haber sido objeto de muchos más debates y más encuentros, puesto que no ha sido precisamente este proceso que se haya caracterizado por la presencia de muchos de estos debates. Bueno, sin más dilación, paso a comentarles algunos aspectos que yo creo que son básicos a la hora de plantear críticas a lo que es la construcción de esta torre. Yo voy a dar una perspectiva fundamentalmente patrimonial. En algún caso, daré también alguna opinión no estrictamente patrimonial, aunque, básicamente, y sobre todo por mi adquisición a ICOMOS, pues la mayor parte de mis reparos viene desde esta mirada. Desde luego desde esta mirada tenemos algunos problemas de base que no solamente concierne al caso de Sevilla, pero que es muy característico del caso español y de por qué hay tantos problemas con el patrimonio español en la lista de patrimonio mundial, y que parte es una cuestión institucional, puesto que de cara a UNESCO el responsable es el Estado, pero las competencias las tienen las comunidades autónomas en materia de patrimonio y desde el punto de vista urbanístico los municipios tienen una gran capacidad de acción. Después, otro aspecto que nos preocupa es que este es un proyecto que está dentro de lo que es la tendencia en nuestro país, que es un poco un rasgo de nuestro desarrollo socioeconómico durante los últimos años, un país que ha crecido mucho dentro del nuevo rico, que se ha basado fundamentalmente en el negocio inmobiliario, muchas veces sin tener presente las demandas reales o la salida real de los productos al mercado y a la satisfacción de demandas de la sociedad, y que por lo tanto los valores patrimoniales y culturales de nuestro país y de nuestro territorio de ciudades muchas veces se ha ido subiditando a esto. Después también hay que tener en cuenta que la sociedad española en este proceso de loco creímos que, por cierto, plantea una especie de fascinación con lo que es la obra, de lo que es arquitectura espectáculo, de lo que es el nombre o la firma de unos diez o doce arquitectos, porque son los que son valorados sobre todo a nivel mundial y que han dejado una marca importante en muchas ciudades españolas muchas veces a costa de un dinero que no hemos tenido y que estamos teniendo problemas en pagar. En algunos casos en Vivao, Valencia, pues tienen lecturas diferentes obviamente, pero cuando ya hablábamos ahora de este que entraba o de otros arquitectos e ingenieros, como es el caso de Muriedo o como es el caso de la ciudad de la cultura en Santiago de Compostela, que son grandes contenedores que se hacen muchas veces sin saber cuál es el programa cultural o el programa que se iba a desarrollar efectivamente, pero que quedan como grandes mausoleos, como es el caso de la ciudad de la cultura de Aisman en Santiago de Compostela, pero con escasa proyección social. Desde el punto de vista, además, de la persona de Pecic, en nuestro país, no se ha caracterizado también por una gran variedad de las formas de los edificios que ha planteado. De hecho, el edificio de Sevilla es muy, muy similar a uno que estuvo proyectado en la espalmadera canaria, que finalmente no se hizo y que tampoco es muy distinto de la torre que se ha levantado por el mismo arquitecto en Bilbao o de la que se ha levantado también en Madrid. Otro aspecto que también nos gusta reseñar cuando hablamos de esta ciudad y de los problemas en concreto de la Torre Pecic en esta ciudad es la nostalgia que existe de la modernidad de Sevilla. Yo creo que cuando Pecic vino a Sevilla y presentó el proyecto, la mejor prueba de que no conocía a Sevilla es que dijo que era una ciudad muy progresista y, obviamente, Sevilla es una ciudad muy conservadora. Muy conservadora. No hace falta, además, aquí que vaya a explicar esto, puesto que no todos lo conocemos bien. Pero que hay una nostalgia de la modernidad. Obviamente, estamos haciendo muchas veces lo mismo, cosas maravillosas, pero que con mucha frecuencia no nos permiten avanzar demasiado. Yo creo que realmente los dos aspectos patrimoniales urbanísticos que han calado en la ciudad en los últimos 25 años han sido la nostalgia siempre del edificio de Los Angeles, que ni es el más interesante de lo que ha desaparecido en Sevilla, ni muchísimo menos, pero que es como un icono de la Sevilla que se nos fue. Y el otro es el desprecio al colegio de arquitectos en la plaza de San Pedro. Yo creo que esos son los dos grandes debates que han calado realmente la sociedad sevillana frente a otros que pasan muy por encima e incluso este, la Torre Pecic, que no se ha convertido de verdad en un debate de la ciudadanía. Los debates de la ciudadanía, si fueran el de Betis y el Sevilla, realmente eso sí sería algo que movilizaría a las masas. Esto no ha movilizado muchas masas en la ciudad. Teniendo en cuenta, además, que es una ciudad en la que lo que se hace es repetir siempre lo mismo. Se derriba el edificio del siglo XIX para volver a hacer edificios del siglo XIX. Es una ciudad en la que nos hemos conformado con el pastiche en la que las comisiones de patrimonio, en la que la mayor parte de las intervenciones que se han hecho en los últimos años, el caso de San Luis, son un auténtico elenco de arquitectura mala, mediocre, que pretenden troncar con la tradición, pero que lo único que hace es efectos fallidos de lo que podrían haber sido obras de recuperación de la ciudad semilleras, especialmente en el caso de San Luis. Lo bueno que podemos encontrar en San Bernardo, o en una parte muy mayoritaria de la arquitectura que se hace en la ciudad, sobre todo en su conjunto histórico, en los últimos años. Después del repunto de esta patrimonial, y esto creo que es importante, se ha hecho a Especha. Digamos que cuando nos centramos ya en la lista del patrimonio mundial, estamos en una lista que tiene unas reglas y que tiene una institución, que es el Comité del Patrimonio Mundial, referenciante a UNESCO, que es el que señala las reglas del juego. Entonces, recordemos, no es imprescindible estar en esa lista, no es obligatorio a nadie le ponen una pistola en la espalda para entrar en esa lista, es al contrario, es un honor que persiguen muchas ciudades, que persiguen muchos monumentos y territorios también, y que no siempre es fácil de conseguir. Pero digamos que cuando estamos hablando de una lista, tiene una serie de reglas, y además, en el caso de Sevilla, se ha advertido ya en cuatro ocasiones del peligro que tiene esta obra. En ningún momento UNESCO, a pesar de que se haya dicho que dio por bueno el proyecto en Brasilia, jamás UNESCO ha señalado de forma positiva nada para cerrado para la Torretería. UNESCO habla en negro sobre blanco. Y las resoluciones de UNESCO, 2009, 10, 11 y la última carta del director del Centro de Patrimonio Mundial del pasado desde enero, plantean clarísimamente la necesidad de que se pare las obras y de que se reconsidere el proyecto desde el punto de vista patrimonial. En ese sentido, el paisaje de la ciudad es un elemento clave que va más allá de los valores del bien. Un bien patrimonial no se valora solo en lo que es el propio bien, ni incluso en su zona de amortiguamiento, o buffer zone, como se denomina en inglés. Esto es por incondición necesaria, pero no suficiente. Se entiende que, si hay acciones fuera del abajo zone, como ha habido en otras ciudades patrimoniales mundial, que puedan alterar el valor excepcional universal también, tienen que ser corregidas. Y no simplemente una línea sirve. Por eso, el último de los informes que se hizo por parte de los mismos discogos participaban de esa idea de la zona de transición. Porque Sevilla tiene unas claves en su paisaje histórico que son las que aseguran el valor excepcional de los bienes que están en la lista del patrimonio mundial y que ya han cambiado en la actualidad. Ahora tenemos ya otro modelo de ciudad. De hecho, el paisaje de la ciudad se pone al servicio de la torre. No al revés. No se piensa la torre para la ciudad. No, no. Es al contrario. De hecho, cuando hemos visto algunas de estas imágenes que todos conocéis, la ciudad desaparece. Los valores culturales de la ciudad desaparecen. Fijaros en la parte superior izquierda, donde hay una cartuza del siglo XV. No está. Desaparece intencionadamente. La ciudad tiene una mirada que se adecua al escenario de la torre. Este es el conjunto histórico de Sevilla. Fijaos si Sevilla es conservadora, que todo tiene que ir al conjunto histórico. Más allá de las setas, el proyecto de biblioteca que producen Sebastián en el conjunto histórico, la Torre Peri, al lado del conjunto histórico. Sevilla es muy grande. En ningún momento y cómo se ha planteado un problema con el diseño de la torre, sino con el sitio, con el lugar. Sevilla es muy grande. Nosotros no participamos del mito de que nada tenga que ser mayor de la Giralda. Pueden haber edificios mayores que la Giralda, pero hay que buscar ese sitio. No cualquier sitio es válido. No puede ser que al lado de la Cartuja del siglo XV, al lado de un barrio histórico, como estriana y muy cercano al centro histórico, se levante una torre. Los valores del patrimonio mundial participan de este paisaje histórico. Y el valor excepcional de los viernes de Sevilla tiene que ver también con estos valores. Por supuesto, está intencionadamente, pero es inocente el lugar de la torre en el meandro del antiguo cauce del río, al que confluyen la mayor parte de las perspectivas urbanas, especialmente en una ciudad tan llana como Sevilla. Bueno, aparte de lo que es la propia cercanía al conjunto histórico de la ciudad. La zona de amortiguamiento que se hizo porque ni siquiera existía en el caso de Sevilla, se incorporó un área que ni siquiera desde el punto de vista patrimonial, aunque ha sido aceptada por UNESCO, está en centro de problemas, porque este área podría ser patrimonio mundial. Sevilla, igual que hizo Córdoba o que hizo Granada, podría haber ampliado su situación en vista del patrimonio mundial a una zona de la ciudad. Y esto no debería ser una zona de amortiguamiento, debería ser zona patrimonio mundial. En el momento actual, la ciudad ha cambiado. Esto tampoco es ningún secreto. Cualquiera que entre en Sevilla, desde Extremadura, desde Aljarafe, el paisaje de la ciudad, el modelo de ciudad ya es otro. Digo yo que el modelo de ciudad no sea aceptable. Si la mayor parte de los ciudadanos lo quieren, puede ser así, pero esto no es compatible con la preservación de los valores del patrimonio mundial de la ciudad, ni tampoco con los valores históricos y culturales de barrios como el de Triana o el de otras zonas. De hecho, cuando se dice que no se ve, claro, de la plaza de los verdes no se ve la torre, pero desde la propia Giralda, que es patrimonio mundial, la mejor vista del Patio de los Naranjos que existe, y uno de los miradores más visitados por los extraños, y los extraceros y turistas de la ciudad, que es la propia Giralda, uno de los espacios de lo que más impacto va a tener, es este mirador, y especialmente la mirada hacia el Patio de los Naranjos. La ciudad ha mantenido una serie de claves en el paisaje histórico, y ahora son otras. Otras que ya compartimos con otras ciudades como elegido. Esta idea de la verticalización, que les decía que responde a este modelo socioeconómico de Nuevo Rico, no es solo en nuestra ciudad, aparece por cerrada, o aparece incluso en Badajoz, que el otro día pasé por ella, y ya Badajoz es una ciudad llana con un edificio elevado, que también lo han construido una caja de ahorros, que es el paisaje de Sevilla ya hoy, una ciudad llana con un rascacielos. Tenemos en cuenta que además Badajoz tiene también algún puente con pretensiones, y también tiene una Giralda, a este modelo al que vamos, cambiando un modelo específico que teníamos, por un modelo que no atrae la modernidad. Los modelos específicos, los paisajes específicos, son los verdaderos y competitivos, y son perfectamente compatibles, incluso con proyectos en altura, pero que no estén tan cercanos al centro histórico. Ni en Ámsterdam, ni en Verona, ni en Edimburgo, ni en Florencia, nos encontramos que haga falta ese tipo de paisajes, que además están muy banalizados, porque este paisaje de las canciones es maravilloso en Nueva York, por supuesto, también en Chicago, pero al final ya no sabemos en qué ciudad estamos, todas las ciudades del planeta son iguales. Da lo mismo en Toronto, en El Quisillatel, aquí tenemos Marsovia, Lagos, Nairobi y Ocran. Son todas iguales. A esto, quiero decir, yo creo que esto también es una reflexión cuando estamos hablando de lo que supone la modernidad y lo que supone optar por esta altura, o esta carrera en altura, a la que no más aquí tampoco vamos a optar mucho, cuando el modelo es el que se sigue en Dubai, que no es precisamente el modelo de ciudad más democrática. Bien, aquí tengo algunos casos, por si acaso lo veo, porque han salido estos días, de otras ciudades, en la lista del patrimonio mundial, pero que lo dejo, por si acaso, hace falta en el debate, porque pensaba que tenía un poquito más de tiempo, pero simplemente quería terminar con algunas cuestiones que son fundamentales y que eso es lo que hay que debatir. La Torre Pellín, por supuesto, pero después, y por encima de eso, ¿cuál es el modelo urbano de Sevilla? ¿El modelo urbano de Sevilla? ¿A dónde vamos? ¿Cuál es el modelo que queremos? Nosotros tenemos ahora mismo, en el plan general, una serie de visiones bastante generosas, por cierto, del modelo urbano, pero que luego están siendo traicionadas por el propio desarrollo del plan. ¿A dónde vamos? ¿No podemos permitir todos estos lujos de estadios olímpicos, de setas, de edificios, de oficinas, para los que no hay ahora mismo ninguna sanidad? ¿No podemos permitir esto en este, con la que está cayendo en este momento, en esta ciudad? ¿Necesitamos una mayor transparencia en el proceso urbanístico? ¿No queremos planes generales de organización urbana troyanos, en los que no aparece nada, y de repente, a partir de un plan especial, ¿no? ¿Dónde se desarrolla las vacías? ¿Es eso gobernanza transparente? ¿Es eso el modelo de sociedad a la que vamos? ¿Participativa? ¿Es esa sociedad en la que se nos muestran claramente las intenciones? Hay que hacer... Somos responsables si estamos en la lista del patrimonio mundial. Si no queremos salir, pues no salimos, y no pasa nada. Bueno, pasará las repercusiones que tenga que haber, pero digamos que la ciudad seguirá con sus problemas y su día a día. Pero lo importante es que si estamos en una lista del patrimonio mundial, es una responsabilidad. No es una corona, ni es una banda de mis, es una responsabilidad de gestionar el patrimonio de forma admirable y ejemplar. Y estar en los mentideros de los problemas de UNESCO, en las listas, aunque no estemos, o no hayamos pasado por ahí del patrimonio en peligro, desde luego, no es un buen ejemplo. Y sobre todo creo que, para terminar, es fundamental, me lo toco este camino enseguida, porque quería también hacer esa idea de la necesidad de modernidad semilla. Eso, que yo participo, por supuesto. Pero la modernidad no son formas, porque unas canciones pueden cambiar un perfil urbano, pero no cambian las mentalidades. Y la modernidad de una sociedad está en las cabezas de sus personas, está en las industrias creativas, en las patentes, en las editoriales, en otro tipo de realidades que no son solo sus edificios, también en sus edificios. Pero la modernidad es otra cosa. Y eso creo que es importante que Sevilla, en su conjunto, especialmente desde la universidad y desde las instituciones que tienen responsabilidades, planteen qué es la modernidad, cómo fomentarla desde nuestro lugar y cómo asumirla. Porque Sevilla ha sido ya moderno en muchas ocasiones. Sevilla ha pasado por muchos niveles, estamos en una serie muy conservadora, pero la modernidad, que hay que reinventarla siempre, yo creo que es lo que realmente nos va a dar criterio para hacer una sociedad más justa, equilibrada y que dé menos problemas a la tribu. Gracias. Muchas gracias. Aplausos. 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 la libertad de prensa con debates que me gustaría que además, por supuesto, apoyando las concentraciones que hay de periodistas, que hubiera debates en todas las ciudades españolas a favor de esta libertad y de la posibilidad de celebrar debates de cualquier tipo. Y por supuesto saludo a Víctor, a todos los intervinientes y a todos los presentes en este debate. En primer lugar, hay que acotar cuál es el debate, porque el debate surge de un plan general de ordenación urbana del año 2006, surge de un plan especial y de una licencia de obra que se da a final del 2006, principio del 2007 y a partir de ahí, después de haber sido declarado tres monumentos patrimonio mundial en el año 87, surge la duda si una obra que se iba a hacer y que estaba empezando, iba a poner en peligro los tres monumentos patrimonio mundial. Ese fue el debate inicial 2008-2009. La primera sesión del Comité del Patrimonio Mundial en Sevilla, la 33 sesión produjo un impacto grande en la ciudad porque se decía que los tres monumentos estaban en peligro y que el impacto de una torre a 1.650 metros iba a generar un impacto sobre los tres monumentos. Nadie sabía si el impacto era que se iban a caer los edificios, que se iban a descalificar los tres edificios como patrimonio mundial que son o si iba a producirse alguna hecatombe fruto de una torre que iba fuera de la ciudad histórica, en la ciudad de Estramuros, próxima a la dársena, dársena que estaba interrumpida por el tapón de Chapina hasta el año 86 y que, gracias a la exposición del 92, que hay que repuntarse a ella, se levanta el tapón de Chapina y la dársena histórica se recupera como dársena histórica. Dársena histórica que crea una nueva ciudad frente a torneos que es la ciudad del siglo XXI que la Expo nos ha dejado donde estamos en este momento. Esos son los antecedentes y el debate era si era compatible una nueva ciudad en la otra orilla de Sevilla con una ciudad histórica, una ciudad que en Entramuros tiene unos niveles de protección importantes fruto no solamente del plan general sino de su protección patrimonial, de su calificación en ámbitos de planes especiales que estipulan y proponen ámbitos de protección muy singular en esos espacios. A partir del año 2008-2009 ese debate, y ahí discrepo del profesor Víctor Fernández Salinas, se plantea por parte del Ministerio de Cultura, la Junta de Andalucía del Ayuntamiento que una comisión de expertos diga si esa torre va a tener impacto sobre los tres monumentos. Y esa comisión de expertos en Brasilia acuerda cuatro cosas. Como firmante del documento que fui, de los cinco miembros denominados expertos entre comillas, cada uno es experto de lo que puede o de lo que sabe algo más que haberse leído un par de libros. Primero dice que el proceso urbanístico de concesión de licencia es impecable, se ajusta a la legalidad. Segundo, que respecto a la normativa patrimonial, el proceso de redacción, aprobación del plenamiento y licencia, se ajusta a la legalidad. Según los estudios realizados por la Universidad de Sevilla, la Consejería de Cultura, laboratorios de la Escuela de Arquitectura, etcétera, etcétera, los firmantes del acuerdo acordamos que según esos estudios realizados no hay afección visual directa desde el entorno peatonal inmediato a los edificios declarados patrimonio mundial. A partir de ese año en Brasilia, en el 2009, en el 2010, ya aparece el debate reconducido hacia otro foco de atención. Porque la Comisión de Expertos, en el punto cuarto de las conclusiones, analiza desde un soporte y unas premisas teóricas de lo que es el paisaje, que hay un paisaje de transición entre la ciudad histórica y la nueva ciudad, la ciudad histórica y la jarafe, la ciudad histórica y la cartuja, donde ahí se están produciendo unos fenómenos que dicen y lo dice el informe y yo como firmante del informe reivindico la independencia de los expertos, donde igual que reconocemos que no hay afección visual sobre los tres monumentos, decimos que eso va a tener un impacto sobre ese territorio de transición entre la ciudad histórica y la nueva ciudad. Eso es un eje contestable. Pero ¿qué es lo que está protegido y qué es lo que está catalogado como patrimonio mundial? Tres edificios. Que la esquina más próxima a la torre está a 1.650 metros. ¿Qué pasa con la posición de ICOBOS? Estamos en un debate abierto y absolutamente democrático y respeto, aunque no comparta muchas de las opiniones que se han dicho en estos años y yo que he tenido la oportunidad de participar en el informe del 2010 y en el del 2011 del Estado parte del Ministerio cuando va a París a la UNESCO y también he tenido oportunidad de tener reuniones en la UNESCO, ya el debate no es sobre los tres edificios. Ya nunca en esos tres años, 2008, 2009 y 2010, nunca se contempló que los tres monumentos pudieran estar en una lista de patrimonio en peligro. Eso solamente lo dice ICOBOS. ICOBOS España no lo dice la UNESCO en ningún documento. Ahora, para el debate de San Petersburgo en 2012, ya se está planteando y asustan a la gente, porque están adulterando el debate, a mis juicios, profesionales de reconocido prestigio, en este caso también, que son expertos en territorio, de que el patrimonio puede estar en peligro. El patrimonio mundial, catalogado como tal en el año 87, no puede entrar en una lista de patrimonio en peligro de la UNESCO. Igual digo yo eso que puede decir lo contrario de otro, lo respeto aunque no lo compartire. En segundo lugar, se está confundiendo la opinión pública, porque ya el debate no son los tres monumentos, es el paisaje. Y comparan con el paisaje de Dresden en Alemania, pero es que lo que estaba protegido en Dresden era el paisaje. En Sevilla no está protegido desde la UNESCO ni el paisaje del río, ni el paisaje de la Jarafe, ni la isla de la Cartuja, salvo el monumento que tampoco está en la lista de patrimonio mundial. Está protegido por la legislación española y la legislación autónoma. Pero aquí se produce una confusión, pensándolo bien y siendo benevolente, una confusión bien intencionada, porque hay detractores de la torre que dicen que eso va a impactar mucho en el paisaje de la ciudad de Sevilla. Impactar, ¿qué significa? ¿Es un impacto positivo? ¿Es un impacto negativo? ¿Es una apuesta por un modelo de ciudad o un modelo distinto? Yo, en primer lugar, cuando me presentaba el moderador, me estaba apuntando. Primero, yo no soy un defensor de la torre. Yo soy un defensor de la legalidad que soporta la construcción de la torre. Soy defensor del plan general de ordenación urbana. Soy defensor de la política municipal y del modelo de ciudad que establece el plan general para Sevilla y soy defensor del plan de ordenación del territorio de la aglomeración urbana de Sevilla. También que contengo el área metropolitana como un fenómeno que no es la ciudad de Estramburos. El fenómeno metropolitano tiene unas pautas, tiene una arquitectura y tiene un horizonte temporal. El horizonte temporal de la ciudad de Estramburos está limitado a lo que dicen sus planes especiales. El área metropolitana tiene otras coordenadas y tiene otros objetivos. Y yo soy partidario de ese modelo de ciudad. Aquí se ha cuestionado. El modelo de ciudad de Sevilla no es el que aparece en las imágenes que ha sacado el profesor Víctor Fernández Salinas. No tiene nada que ver. Estamos de nuevo adulterando el debate y estamos diciéndole al alcalde y a los responsables políticos que les va a costar un dinero parar la torre. La torre no se va a parar. La torre no se debe parar. Perdón mi juicio. Y no se puede parar porque está sostenida por la legalidad. Y la legalidad no se negocia. La legalidad no se indemniza. La legalidad es lo que nos da la seguridad jurídica y el que nos da el que estemos en un estado de derecho. Y no como algunos colaboradores de las plataformas antitorre que dicen que esto es como si fuera Zimbabue. España no es Zimbabue. España es un estado de derecho. Y en este estado de derecho la seguridad jurídica es un valor. Y no confundamos a los que tienen miedo de que Sevilla la pongan en peligro por una torre cuando Sevilla no es patrimonio mundial. Sevilla no es Cáceres, no es Toledo. Desde el punto de vista de la UNESCO. No es porque no tenga tantos valores o más que ciudades que están protegidas. Porque en España el centro histórico de Córdoba, el centro histórico de Toledo, la ciudad antigua de Salamanca, Ávila, Cáceres, Segovia y Saucaductos, la ciudad antigua de Santiago de Compostela. Sevilla no puede ser declarada patrimonio en peligro porque Sevilla no está declarado patrimonio mundial. Está declarado patrimonio mundial tres edificios. Y superado el debate del 2010 de que no había impacto de la torre sobre esos tres edificios, se desvía el debate hacia el paisaje. El paisaje de Sevilla no es patrimonio mundial. Que alguien lo quiera plantear, yo lo acepto y puede que firme yo el documento de incorporar la Torre del Oro, las Atarazanas, San Termo y la fábrica de trabajo. Por supuesto y la darse nada. Pero no pongamos la moviola pensando que estamos en el año 87 o en el año 42. No. Estamos en el año 2012. Y en el año 2012 hay un fenómeno que no nos debemos guiar ni presionar por la coyuntura, que es el análisis economicista de este momento, que porque estemos en crisis la maquinaria se ha parado. El mundo no se ha parado. Nunca volveremos a vivir ni a tener lo que teníamos hace cinco años. Y esto ha cambiado definitivamente. Por supuesto que ha cambiado. Pero no pensemos que esas imágenes de Manhattan o de Saigon o de Tokio son las imágenes del futuro de Sevilla. No tiene nada que ver. Y yo hago una pregunta, no sé si me quedan un par de minutos más. Hago una pregunta. ¿Por qué y cómo España ha planteado siempre que lo que hay que hacer es parar la torre y después hablar? Y no se plantea lo que se plantea y cómo en el Reino Unido, donde una torre de 300 y pico de metros a poco más de 800 metros de patrimonio mundial de la UNESCO, lo que dicen en la resolución de París, en la 35, dice, se le pide al Estado miembro que evalúe el impacto de cambios propuestos en las visuales, que desarrolle mecanismos efectivos para la protección del bien, que no apruebe más proyectos sin evaluar antes el impacto, que invite a una misión para que visite la ciudad. Eso coincide con él, con Sevilla. Se le ha invitado a una misión para que visite la ciudad. Y que envíe un informe antes de febrero de 2012. En esos dos últimos apartados coincidimos. Inglaterra y España. Sin embargo, ahí como siempre dice, primero parar y después vamos a hablar. Hombre, por favor, ¿por qué no hablamos? ¿Por qué no evaluamos el paisaje? ¿Por qué no consideramos otros parámetros? Pero primero parar y después hablar. Algo que está sostenido por la legalidad. ¿Por qué en Inglaterra hay, al lado de la Torre de Londres, hay cuatro edificios de más de 200 y 300 metros a menos de mil metros? Y aquí que estamos a 1650, peligren los tres edificios. Quien dice Londres dice Viena, con el Art Museum, a 985 metros. Dice Barcelona con agua. ¿Sabéis lo que pasó con Barcelona con la Sagrada Familia? El ave pasaba por los cimientos de la Sagrada Familia. Pues un día, de pronto, ¿y cómo se cae? Y dice, no pasa nada. Se mantiene el monumento y se califica como tal. ¿Y qué pasa con la Torre Agua? En esas visuales de la ciudad del ensanche de Barcelona. ¿Y qué pasa con la Torre de Mafre? ¿Y qué pasa con el Hotel Sars? Al borde del suelo del dominio público marítimo terrestre. Bueno, esas consideraciones las hago porque, desde el respeto, por supuesto, aunque no de la coincidencia, entiendo que cómo es España se ha irrogado un papel en nombre de la UNESCO y no es coherente conceptualmente ni metodológicamente con lo que se hace en otros lugares de Europa. ¿Queremos que Sevilla sea distinta? ¿Queremos que en Sevilla no sea posible lo que es posible en otros sitios? ¿O es que queremos gobernar la ciudad de Sevilla sin presentarnos a la ciudad de Sevilla? ¿Quién gobierna la ciudad de Sevilla? ¿Quién ha dicho cuál es su modelo de planeamiento? La ciudad de Sevilla elegida democráticamente. Y ahora resulta que cuando se tardan siete u ocho años en redactar un plan general con procedimientos de participación democrático, ahora resulta que el plan general no vale y que el modelo de ciudad no vale. Ahora resulta que cuando planteamos en la comisión de expertos como una de las conclusiones, como medida preventiva que para evitar problemas análogos y cómo UNESCO debería articular un protocolo de intervención más preventivo de manera que en la fase del proceso de planeamiento o de la fase de licencia se intervenga, no cuando la obra está no solamente empezada sino a medias. Lo que pasa es que entiendo que este es un debate muy duro, puede que es desagradable para algunos, pero yo lo que reitero en primer lugar, que no es posible considerar que el patrimonio mundial de Sevilla, los tres monumentos, se incorporen a la lista del patrimonio mundial, a la lista del patrimonio en peligro, perdón. Lo digo para serenidad de las autoridades que son responsables de sus actos administrativos. Segundo, que se demostró en Brasil y en el 2010 que no hay afición directa sobre los tres monumentos y gracias, entre otras cosas, al esfuerzo de las administraciones y de los titulares de los tres monumentos que tienen un entorno peatonal de primerísima calidad que hace posible que el disfrute, el uso y la contemplación de los monumentos no sea como otros monumentos patrimonio mundial de España. Y por último, decir que es totalmente compatible la Torre Peli con el mantenimiento de los tres monumentos. Muchas gracias.